Todos dicen que ser mamá te cambia la vida. Digamos que es una experiencia revolucionaria, cargada de emociones, de incertidumbres, de miedos, risas, llantos, pero sobre todo cargada de cosas. Para algunas personas, o para mí, ser mamá es un karma, dentro del cual están todas las cosas que tengo que aprender en esta vida. Esta es mi historia. Soy Roxy, soy mamá. Roxy es una historia de muchos detalles. Está contada a través de que creo que eso tiene que ver con la identificación que genera después. Está contada a través de lo chiquitito. Es ya el mismo cuerpo de Roxy con ese flequillo tan fallido, esa gomita de pela de la nena, la mancha del chocoarros, la camisa con un sticker de Barbie. Está todo, los ambientes y los vestuarios de todos están pensados así como para contar también a través de cómo nuestras vidas de mamás están intervenidas y atravesadas por la maternidad, aunque estemos trabajando o donde estemos. El auto, bueno, todo el arte del auto, de las tarjetitas de cumpleaños pegadas, la comida, era todo. Yo pensaba ahora con lo del Día de la Madre que yo antes de tener a mis hijas había días que estaban buenos y días que no, digamos, o días que me reía o días que no me reía. Y como que siento que desde que soy mamá siempre hay un pedacito de todos los días que como que tiene sentido porque, no sé, cuando tenés hijos chiquitos y se levantan despeinados y ya te empezás a reír a las 7 de la mañana por más que te hayan despertado, o sea, esa es como una exigencia que tiene otra cara muy fuerte. Lo que nosotros elegimos es hablar de la exigencia, no de la felicidad, porque nos da más risa hablar de lo malo. Este es el jardín de Clarita. Es un ambiente hostil y progre. Ella es la seño. Estas son las mamis. Parecen inofensivas, ¿no? En este momento están liquidando a Mami Lieberman porque su hijo todavía se hace pis. ¿Qué les importa? Con Azul nos conocemos desde la adolescencia. Nosotras somos de Avellaneda, crecimos en Avellaneda. Fuimos a la misma escuela, militamos juntas, el centro de estudiantes, el teatro. Transitamos juntas como todas etapas de crecimiento. Y bueno, terminamos viviendo a las dos en paternal, a 7 cuadras de distancia, criando dos hijas cada una. Y bueno, atravesadas por todo lo profesional y la maternidad en este combo así delirante en el que vivimos las mamás, haciendo teatro, dando clases de teatro, escribiendo y demás. Y bueno, yo tenía un blog en el que contaba un poco las experiencias contradictorias de la maternidad progre en Capital. Y a Azul le parecía que los textos de ese blog tenían como una fuerza audiovisual, como que tenían imágenes para contar. Y a ella se le ocurrió esto de hacer la serie web, que a mí me pareció como súper delirante en un comienzo. Y le llevamos los... Escribimos unos guiones juntas, se los llevamos a una productora, a la maldita de Lucas Mirboys, que se copó enseguida y arrancamos ahí a laburar. ¿Qué estoy haciendo mal? Un millón de views tiene la temporada. Views es como vistos, sería. Son cosas que estoy aprendiendo ahora, porque no era mi vocabulario. Y hay 50.000 fans en Facebook, una comunidad de madres súper activas, hablando de nuestras dificultades, de nuestras contradicciones, de las cosas que nos salen mal, de los errores. Es una repercusión súper intensa y que se está replicando ahora con el libro, que ya sabemos que está desapareciendo de las librerías, con una rapidez que no podemos entender, pero está buenísimo. Y mucha gente nos escribe que ya lo leyó, y eso yo no puedo creer. O sea, la rapidez con que lo están leyendo, con lo que cuesta leer, con las vidas que tenemos. Pero bueno, se ve que las mamis se están encerrando en el baño, en el auto, donde sea los maridos roban libros. También hay muchas denuncias de que están robando el libro de Roxy, lo están leyendo, pero bueno, felices. De los creadores de la serie web que se atrevió a mostrar el interior del bolso de una mamá, llega el libro que se anima a mostrar el interior de su alma. Nací durante la asfixiante madrugada del 16 de febrero de 1978. Así empezó mi militancia estudiantil. Con Lugmi fuimos a nuestra primera reunión del centro y entendí. Necesitaba que me cayeran las fichas de una noche que presentía que daría en la historia. Cinco minutos después de tomar la decisión, quedé embarazada. Y fue el fin de la vida tal como la conocí. Un mensaje de amor que la pasemos bien, tranquila, sin esperar demasiado y agradeciendo mucho lo que tenemos, que ya el simple hecho de que alguien nos diga feliz día quiere decir que nuestra vida es espectacular. Muchísimas gracias.